Voy a poner cadenas en ti para que no me engañes Para que no te vayas a mi en busca de otro amante Voy a cerrar la puerta y así conseguiré guardarte Intentaré que seas feliz para que no te escapes Lo siento mucho mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti Hombre del amor, no quiero dejarte ir Sé que no soy el mejor, no soy un fracaso, por esto te guardo aquí Compréndelo amor, compréndelo Y es que la vida es así, tú o yo Y es que la vida es así, tú o yo Y es que la vida es así, tú o yo Y es que comprendelo amor, tú o yo